Música Bueno y aquí tenemos el proceso de la creación y construcción de estos retablos que son fachadas campesinas. Aquí yo procuro ir al rescate del habitar a nivel de arquitectura de ciertos campesinos que aún van quedando casas construidas con adobe. ¿Y cuál es el elemento, los elementos que componen este trabajo? Yo rescato de la naturaleza lo que voy pillando en mi camino, cortezas, raíces, pequeñas flores o semillas que van a permanecer así intactas, donde también rescato colores. Este color no se me va a ir, es un color natural. Y esto es una rama de espino y mantiene estos colores fuertes que también te dan contraste y si yo compongo aquí, por ejemplo, al observar la naturaleza y ver cómo se va descomponiendo lo que hay en su interior, aquí hemos hallado este material que es bellísimo, es más de pronto artístico, pertenece al esqueleto de un cactus. Y si yo lo coloco y lo junto y lo uno a esta raíz, puedo llegar a obtener un árbol, que si bien no replica la realidad tal cual, porque no es lo que procuro hacer tampoco, nos da vida, nos ornamenta. Tenemos distintos dimensiones, aquí por ejemplo hay uno más pequeño, todo esto está en proceso. Aquí una vez más rescato el adobe. La corteza de un árbol puede dar cuenta de un follaje, siempre desde la perspectiva artística. Aquí por ejemplo tenemos la corteza de un árbol, cuya forma si te abstraes o te alejas, puedes percibir que esto es como un gallo, los gallos pertenecen al campo, pero es un gallo que tiene una dimensión más expresionista. Estas semillas, estos frutos que penden y luego caen del árbol y quedaron de un tamaño más pequeño, los podemos utilizar y nos emula por veces una maceta. Y aquí este mismo musguillo de una rama puede también simular a una especie de coirón o este ramaje que ponen ciertos campesinos para sombrear ciertos espacios, dado que este es un hábitat muy seco, en un clima secano. También el musguillo, esto es muy bienvenido y es lo que rescatamos en esta época, en la época invernal donde se crean estos musguillos. Y así, utilizando semillas, hay que echar simplemente a volar la imaginación y comenzar a componer en este espacio para dar vida a estos retablos campesinos. Y aquí tenemos el resultado final de los retablos, con una composición de raíces, ramajes, con personajes incluidos y distintas dimensiones. Aquí trabajamos con el alerdobe, aquí le dimos paso a otros materiales que componen estos habitares. Este tamaño ya es más grande y hay una composición no menor de raíces y ramajes. Este es un retablo más pequeño, aquí por ejemplo tenemos un pequeño un pequeño honguito sacado de la naturaleza. Aquí hay personajes en el interior del retablo, una mujer con su bebé, compartiendo con la vaquilla. Estos espacios vacíos que también te generan una sensación entre el habitar, la soledad, el pasado, la nostalgia. Y así, los invito a disfrutar de esta exposición, de este trabajo de retablos campesinos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.